y y y y y y y ahora para para que nos acerquemos un patrón básico podemos hacer como si fueran corro, corro, corro y que de esto tiene entonces por ahora hagan como fuera coro, 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 coro coro, coro, coro diga, diga, vamos no me eches un brazo así, diga, diga coro, coro, coro coro, coro coro, coro, coro coro, coro, coro y vengan a darles la base de la pompa Gracias. ¿Listos? Vamos. Cantillo. Cantillo. Un. Dos. Uno. Tres. Dos. 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 Te enviaron las maracas, ahora que es el maracón. Puedes cambiar la de maracón. El maracón. ¡Maracón! que no se equivoque no Maracos 1, 2, 3 y... 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 1, 2, 3 y...